Y repasamos lo que fue el empate de San Martín ante Atlanta, nueva fecha de la B Nacional, este extenso campeonato que lo tuvo el Santos recibiendo al Bohemio el viernes por la noche y un partido que iba a finalizar 0 a 0. Hizo todo el gasto San Martín, la imagen de San Sotre, la imagen de Tino Costa, ausentes por lesión, también lamentablemente se confirmó una grave lesión del arquero Darío San, por eso atajó Nicolás Carrizo. San Martín tuvo que sobreponerse pero no pudo quebrar la resistencia que le ofreció Atlanta y terminaron con el marcador cerrado. Un punto que a San Martín le sirve y poco, Belgrano no pudo jugar su partido, fue suspendido el cotejo ante Quilmes en Buenos Aires por la neblina. Instituto ganó y le arrebató el segundo puesto a San Martín, quedan todavía varias fechas pero de pronto el malestar del hincha y el termómetro de la cancha se hizo sentir, material que vamos a compartir en un rato nada más. Esto sigue, semana corta de trabajo para San Martín, Pablo de Múner está acomodando el equipo porque este jueves el Santos va a visitar a su homónimo San Juanino desde las 3 y media de la tarde. Así que el Santos seguramente estará viajando esta noche rumbo a la provincia Cuyana para el partido frente a San Martín de San Juan entonces, reitero, jueves 15.35. Luego del partido y todas las situaciones desperdiciadas, los protagonistas. El partido donde el primer tiempo lo tuvimos controlado, generamos algunas situaciones pero no pudimos convertir y bueno, el segundo tiempo más de lo mismo, todo nuestro, con muchas situaciones y nada, lamentablemente no pudimos convertir, no pudimos abrir el marcador pero nos vamos contentos con el partido que hicimos, sentimos que solamente al partido le faltó el gol. Entramos en una etapa del campeonato que ya se empiezan a definir cosas, la verdad que está bien, ¿no? Está bien. A su modo de jugar creo que está bien. Nosotros tenemos nuestra línea, nada, tenemos que seguir peleando hasta el final hasta que den los números y nada, con esa bronca sensación de que el partido hoy sí fue el más doloroso del partido.